Para realizar la ruleta vamos a necesitar recortar la flecha, un broche latonado y un clip. Vamos a doblar la parte inferior de la flecha para que tenga más estabilidad. Colocamos el broche latonado en el centro de la ruleta procurando dejar como un centímetro que sobresalga de la ruleta. Después doblamos las patitas del broche latonado por la parte de atrás. Colocamos el clip en la flecha de esta manera. Tutoriales, aprende en un clip. Ahora sí nuestra ruleta girará con mayor facilidad. Si descargas esta actividad regálame un like, suscríbete a mi canal y comparte este video. Nos vemos en la siguiente actividad. ¡Hasta luego!